Señor del Misericordial Ven a salvar a tu pueblo Ten compasión de nosotros Te lo pido por favor Hermanos las oficinas se están cumpliendo Mira a tu alrededor y verás lo que está pasando En enfermedades, en flores, tormentas y volcanes Es tiempo de acercarnos más a Dios Señor del Misericordial Ven a salvar a tu pueblo Ten compasión de nosotros Te lo pido por favor Señor Todopoderoso Yo sé que hemos pecado Ten misericordia de nosotros Lo prometiste y te estamos esperando Alabado seas por siempre Señor Señor del Misericordial Ven a salvar a tu pueblo Ten compasión de nosotros Te lo pido por favor Te lo pido por favor Señor del Misericordial Ven a salvar a tu pueblo Señor del Misericordial Ten compasión de nosotros Señor del Misericordial Ten compasión de nosotros Te lo pido por favor Señor del Misericordial Ven a salvar a tu pueblo